Aplausos Buenos días, le doy la bienvenida a este pleno. El objeto de la presente sesión es proceder a la constitución del nuevo Ayuntamiento de Rivas Bacia Madrid. Sandoval Morales Rosario Aida Castillejo Parrilla Vijández Salas Ángela Aida Castillejo Parrilla Aida Castillejo Parrilla Aida Castillejo Parrilla Carazo Gómez Mónica Aida Castillejo Parrilla ¿Acepta el cargo de alcaldesa de Rivas Bacia Madrid? Sí, acepto. Aplausos Agradecerles su participación en el proceso electoral y a todos los que nos han votado Por responsabilidad el Partido Socialista ha venido a esta investidura a facilitar este gobierno. Muchas gracias señora alcaldesa, amigos, la secretaria, interventora y nuestras queridas familias que son las que nos dan soporte en todo momento. Dando respuesta a todos y cada uno de los problemas concretos que tienen las familias que viven en nuestra ciudad, pero sin dejar de soñar con ese mundo más justo que llevamos todas y todos en nuestros corazones. Esperamos estar a la altura. Muchas gracias y levantamos la sesión. Aplausos Aplausos Aplausos